La curiosidad y el interés por generar conocimiento y resolver problemas que afectan a la sociedad, esos son los motores que mueven día a día a quienes hacemos ciencia en el Instituto Paster de Montevideo. ¿Por qué se producen las enfermedades humanas y animales? ¿Qué medicamentos o tratamientos podemos crear para diagnosticarlas y combatirlas? ¿Y qué vacunas para prevenirlas? ¿Cómo funcionan los antibióticos y por qué de a poco algunos van dejando de tener efecto? Estas son algunas de las preguntas que guían nuestra curiosidad y que buscamos responder desarrollando investigación científica de nivel internacional desde 2006. Más de 250 personas trabajamos en el Instituto. La mayoría somos científicos y docentes. Llevamos adelante nuestras investigaciones en más de 25 laboratorios y plataformas tecnológicas, en genómica, bioinformática, inmunología, neurociencias, biología molecular y celular. Todo nuestro trabajo está orientado a un concepto que se conoce como una sola salud, basado en tres ejes, la salud humana, animal y ambiental, que dependen una de la otra para alcanzar la salud global. Desde esta perspectiva estudiamos, por ejemplo, cómo hacen algunos microorganismos para producir enfermedades como la tuberculosis y el chagas. Buscamos entender qué ocurre en el organismo en los casos de obesidad, de enfermedades del corazón y trastornos del cerebro como el Alzheimer. Analizamos la información contenida en el genoma humano para diagnosticar enfermedades genéticas. Aportamos al conocimiento de la resistencia de los gérmenes a los antibióticos y estudiamos algunas de las principales enfermedades del ganado que generan pérdidas millonarias a la industria agropecuaria nacional. También ofrecemos servicios a otras instituciones. Analizamos la calidad de los fármacos existentes y colaboramos con la realización de estudios de laboratorio. A través de todas estas tareas, también formamos estudiantes, contribuimos a su especialización y a la actualización continua de investigadores. La innovación guía nuestro trabajo y buscamos que Uruguay sea, cada vez más, un país que se apoye en la ciencia para evolucionar hacia una economía basada en el conocimiento. Además, trabajamos en equipo, en equipo con la universidad, con organismos como el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, con la Red de Hospitales Públicos, con el Instituto Clemente Estable y con centros internacionales. También hacemos equipo con el sector productivo nacional. Somos una institución abierta, conectada e integrada. Formamos parte de la Red Internacional de Institutos Pasteur, que asocia a 33 centros independientes en todo el mundo, con los que compartimos una misma vocación inspirada en el trabajo de Luis Pasteur, Instituto Pasteur de Montevideo. Nuestra misión es hacer mejor ciencia para cambiar el mañana.